Hola, soy Paulina Estroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y los invitamos a partir del 5 de abril a estudiar qué es la Unión Europea. Muchas cosas están pasando, un Estado que se va, los 27 restantes que están discutiendo sobre su futuro. Si quieres saber más sobre la Unión Europea, ven a estudiar con nosotros, desde un punto de vista multidisciplinario, la historia, la política, el derecho y la economía de lo que ocurre en el viejo continente. Los esperamos en la Universidad de Concepción.